te arrepientes de no haber aprendido a tocar un instrumento antes pues no eres la única persona pero hay una solución hola yo solía arrepentirme de muchas cosas incluso de cosas en las que ni siquiera tenía influencia en cosas como por ejemplo a qué edad empiezas a aprender a tocar un instrumento ahí influyen mucho obviamente de los padres y las circunstancias de la vida y luego a lo largo de mi vida como músico me pude dar cuenta que todos los músicos con los que he hablado comparten estos sentimientos más o menos pueden ser sentimientos de culpa por ejemplo viendo hacia atrás no haber practicado lo suficiente en cierta etapa de la vida o sentimientos generales de arrepentimiento como ya dije no haber empezado a tocar un instrumento más joven tal vez porque en el entorno de nosotros no había ninguna persona que nos hubiera ayudado a cumplir este sueño te daré algunos ejemplos empezando por mí yo aprendí a tocar el trombón a los nueve años para tocar en la orquesta tradicional del pueblo y las personas que enseñaron a tocar un instrumento ahí es eran eran voluntarios es una tradición que se pasa de generación en generación y ese sistema es muy bueno no lo no lo quiero criticar pero resulta que para tocar bien el trombón tú tienes que tener mucho cuidado con con la afinación con con las posiciones para que las notas sean sean correctas y no suenen de alguna manera desafinada y esos detalles la verdad no eran tan importantes en el pueblo o por no decir no es no eran importantes entonces más adelante cuando yo estudié en la universidad me obligaron a tocar el contrabajo eso era parte del programa no sólo que me obligaron también tenía ganas de aprenderlo y ahí me faltaba ese detalle yo nunca había aprendido yo nunca había cuidado la afinación de esta manera para encontrar las notas en el diapasón del contrabajo era tanto así que el docente de contrabajo en algún momento se desesperó y estaba dudando de mí y me pidió tócame una escala de la escala de la menor entonces le toqué esa escala y después se mostró aliviado y me dijo menos mal lo hiciste bien porque yo ya estaba pensando que te falta que te falta la habilidad de afinar bien las notas pero si lo hiciste bien en otra ocasión estaba hablando con un guitarrista profesional y estuvimos hablando de esa dificultad de afinar algunas notas o de detectar con el oído notas que no están bien afinadas en la guitarra no tanto pero en otras situaciones y él me dijo en la cara yo no tengo eso yo no tengo ese problema porque yo de niño aprendí a tocar el violonchelo y ahí aprendes eso de una vez ahí también me sentí mal y yo pensé si tan solo yo de niño hubiera aprendido a tocar algo como el cello a algún instrumento exigente para haber afinado mi oído desde mucho antes otro arrepentimiento mío es que en la universidad tuve que tomar clases de piano pero la profesora que me dieron era de música clásica no sabía prácticamente nada de ellas realmente no tenía mucho sentido y lo siento como dos años perdidos hubiera sido mucho mejor que hubiéramos realizado acordes de jazz como acompañar para luego yo acompañar a mis estudiantes en el piano también aunque por otro lado también era mi culpa porque yo mismo hubiera podido buscar otro profesor por fuera de la universidad y aprender esas cosas tampoco lo hice así que no todo es culpa de la vida también tenemos que admitir que a veces no hacemos las cosas como como deberíamos sin embargo me esforcé mucho para poder tocar bien los acordes en el bajo para no depender de ningún piano así que si te interesa eso de tocar los acordes en el bajo te recomiendo este vídeo mío que es bastante sencillo donde aprendemos a tocar los acordes de una canción de pop o de rock no que con jeven store otra cosa de la que yo me arrepiento es no haber conocido buena música mucho más temprano en mi vida por ejemplo cuando yo después del colegio después de haber prestado el servicio social en alemania cuando tomé un vuelo para los ángeles en eeuu para estudiar un bajo un año de bajo allá yo fui creo que el único que nunca había escuchado de este bajista tan importante jaco pastorios no había no lo conocía nunca había escuchado música de él o por ejemplo de su grupo weather report una banda de jazz fusión muy muy importante por otro lado tenía muy buenos profesores en eeuu el docente de bajo nos dijo cosas como si no te gusta el jazz si no tienes no quieres tocar nada de jazz pero decidieras comprarte un solo disco de jazz en toda tu vida ese disco tendría que ser el kind of blue del trompetista miles davis inmediatamente después de la clase salí a comprarme el cd original lo tengo hasta hoy cuando volví a alemania me encontré con uno de mis profesores anteriores debajo y a uno que me había mostrado música moderna música de fusión como traje de tech cosas como del bajista gary willis y yo le pregunté oye porque porque nunca me habías mostrado música un poco más vieja como todo empezó un barista tan importante como traco pastores y él me respondió a estas cosas viejas yo no yo no pensé que esto fuera tan importante yo te quería mostrar cosas actuales así que no no fue mala onda no no fue porque él quisiera hacerme daño sino simplemente él me enseñó cosas también muy buenas que eran importantes para él y pues bueno ya conocí esta música y si tú todavía no conoces ni chaco pastorios ni miles davis hoy sería para ponerte al día ni siquiera tienes que comprar esos discos los puedes escuchar de manera gratuita por internet por ejemplo por youtube bueno pero hablemos de otros músicos hace poco yo conocí un guitarrista que toca en una banda de rock un grupo relativamente conocido pues no súper famoso para ya tienen varios álbumes grabados y publicados y cada año o cada dos años tienen alguna gira así que les va bien y él lo disfruto mucho él tiene más o menos mi edad pero me dijo que él es un guitarrista clásico él estudió guitarra acústica clásica así decimos algunos en colombia creo que dicen guitarra española bueno para mí es guitarra clásica entonces y él está muy arrepentido bueno ahora en este momento ya está tocando rock lo hace muy bien pero él está arrepentido de nunca haber estudiado bien jazz en su vida y parece que él siente que ahora a esta edad tampoco se siente capaz de invertirle hay mucho tiempo en eso del jazz porque tiene su familia y sus trabajos porque él dice si yo sólo hubiera tenido clases de jazz antes de esto seré muy beneficiario ahora para tocar rock y otras cosas pues modernas y yo llevo tocando años o ya casi décadas con un muy buen pianista de jazz que creció que nació en una familia de músicos su padre era músico profesional es más el padre tenía una orquesta profesional tropical de música latina así que él aprendió desde muy pequeño había piano en la casa había instrumentos había muchos músicos siempre en su en su entorno pero él me dijo que él está muy arrepentido de que en esa época con él era joven no había ningún profesor y tampoco había libros para enseñarle a tocar como los grandes como chicos vía como cuáles escalas usan y esas cosas porque si él hubiera podido aprender todas estas cosas cuando era joven así cree él él podría ser un pianista de jazz muy famoso hoy en día y no importa con qué músico vayas a hablar si es profesional o aficionado cada uno tiene una cosa o varias cosas de las que está arrepentido de no haberlo aprendido antes no haberlo practicado antes cuando era más joven en otro en otra etapa de su vida y otra cosa que pasa con los músicos profesionales es que nos damos cuenta que por cada cosa nueva que aprendes en tu instrumento te das cuenta o vas a vas conociendo otras tres cosas que estaban escondidas detrás del horizonte que todavía no sabes y que tendrías que aprender también así que una vida nunca jamás es suficiente para aprender todo para dominar todo en la música a nadie le cansa le alcanza del tiempo en la vida ni dos ni tres vidas ni diez vidas serían lo suficiente pero entonces qué significa todo esto concretamente para ti pues cuando te des cuenta como yo de que todo el mundo todos los músicos tenemos ese tipo de remordimientos de que así tan solo hubiera hecho o estudiado tal cosa cuando yo era más joven y todo el tiempo que ya ha pasado todo el tiempo que ya he perdido cuando te des cuenta que esto le pasa a todos los músicos es mucho más fácil aceptarlo porque tienes que aceptar y al menos a mí me pasó con los años hablando con otros músicos me di cuenta que todo el mundo se arrepiente de algo así que ya siento me siento aliviado ya no me siento solo yo sé que lo que yo siento lo sentimos todos y eso lo hace mucho más fácil y también lo he dicho a muchos de mis estudiantes también muchas veces tengo estudiantes que tienen más de 40 50 60 años incluso he tenido estudiantes de más de 80 años y cada uno tiene su remordimiento y cuando yo les he hablado de esta filosofía mía de esa experiencia mía a muchos les da como un poco de alivio al saber que ellos no son los únicos que sienten eso y hablando en términos concretos si estás por empezar a aprender a tocar el bajo y tal vez ya tienes más de 50 años más de 70 años no importa nunca es tarde te lo digo en serio te lo digo por mi experiencia como profesor de bajo yo tenía un profesor de piano antes de entrar a la universidad que tenía esa teoría él decía cualquiera puede llegar a ser pianista profesional en tan solo 10 años pues estudiando estudiando varias horas cada día él dijo en 10 años lo logra cualquiera no importa si empieza a los 10 años a los 20 años o que tenga ya 60 años en 10 años lo puedes lograr ser pianista profesional se refería a tal vez no a tocar conciertos de solista de música clásica pero ganarte la vida con la música a tocar diferentes géneros tocar jazz en el piano y todas estas cosas entonces 10 años es mucho tiempo obviamente y él dijo que realmente no importa si eres ya adulto los adultos a veces necesitan algo más de tiempo para entender algo por otro lado tiene mucho más disciplina que los niños eso es como eso da igual y pues lo positivo de esta teoría es si son 10 años para llegar a un nivel profesional en tan solo cinco años podría llegar a un nivel semiprofesional digamos no para ganarte la vida sino para tocar en algún grupo estar en una tarima y recibir un pago por eso eso sería semiprofesional o si quieres tocar en una banda con unos amigos una banda de pop o rock eso lo logras en un año eso es el mensaje positivo y ahí los baristas tenemos una gran ventaja el bajo no no es un instrumento más más fácil para llegar a un nivel profesional para tocar todo eso es igual de difícil que cualquier otro instrumento pero el bajo es más fácil para empezar para tocar en un grupo para tocar con otros músicos el bajo es más fácil para arrancar porque al inicio toca solo las notas fundamentales mientras que el guitarrista tal vez ya tiene que aprenderse un diferente solo para para cada canción como ya dijo más adelante el bajo iguales y es difícil no es que fuera un instrumento fácil pero los primeros pasos considero yo son tal vez más fáciles que en otros instrumentos así que aprovecha lo si eres una de estas personas que se frustran fácilmente por todas estas razones que hoy mencioné empieza ahora mismo a aprender algo nuevo importante como por ejemplo tocar los acordes en el bajo con este vídeo no 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 no